La Gimnasia Artística de Pinamar viajó rumbo al Torneo Nacional, allí en San Juan, en el Estadio Aldo Cantoni y finalmente se trajeron grandes resultados, ¿vale? Bueno, comentanos cómo fue esa experiencia. Bueno, acá tenemos dos de las tres que fueron, ellas están en el nivel C1 de juvenil y la verdad que estamos súper contentos, no solamente por los resultados, sino el haber podido llegar al Nacional, que esa era nuestra meta, llegar, después lo otro es de arriba. Y bueno, las chicas, las que estuvieron por equipo, Martín y Micaela, quedaron segundas por equipo y después Martu, que ahora te va a contar la experiencia, entró a la final de viga y de suelo. Así que bueno, eso es parte de eso. Resultados importantes, además no es lo mismo practicar y entrenar aquí o competir mismo en esta ciudad que competir en el interior donde hay mucha más gente, donde hay otra presión, porque las chicas también tienen una carga emotiva muy importante. Bueno, sobre todo eso, ver el estadio grande, ver como 15, 16 delegaciones diferentes, donde bueno, cada uno tiene sus cánticos, como decíamos, nosotros tenemos los nuestros, que son los mismos para todas las provincias. Y bueno, la experiencia es lo más lindo de todo, conocer gente y demás. Bueno, vamos a ver con las chicas, ¿cómo te fue? ¿Nombre y apellido? Así la gente te vuelve a identificar. Mororucada, me llamo. No me fue muy bien, pero no sé, no fue mi mejor competencia y tampoco me fue como esperaba, pero bueno, no sé. Perfecto. Bueno, y en tu casa en particular, sí, lograste obtener buenos resultados. Sí, entré a la final de viga y a la de suelo, y en suelo salí cuarta y en viga tercera. Vemos en imágenes que pegaste unos saltos bárbaros, estupendos. ¿Crees que los jurados efectivamente se dieron cuenta de que habías hecho bien tu performance? Sí, no sé, sí. ¿Pero fue lo mejor que pudiste haber hecho o crees que todavía podías mejorar más? Y en suelo creo que lo pude haber hecho mejor, y en viga me pareció que estaba bien. Bueno, las chicas tienen mucha exigencia, lo podemos ver en pantalla, ¿vale? Lo cierto es que se vienen más torneos por delante, no para ellas, sino para otro grupito. Sí, así es. El martes que próximo nos vamos con la hermana de Martu, que es otra de las que entró al Nacional en Bahía, y teníamos otra gimnasta más que por desgracia tuvo una lesión y no pudo ir al Nacional. Nos vamos en la categoría C2, a Bahía, y después nos vamos a La Pampa, dentro de dos semanas más, el 21 de noviembre aproximadamente, con cinco nenas que teníamos ya clasificadas, y ayer nos avisan que podemos clasificar una más. Iba a entrar Micaela Icardi, y por cuestiones de ella que no puede viajar, tiene otros compromisos, entró la que le seguía, que también era nuestra, así que vamos con seis nenas al Nacional de La Pampa. Las chicas de Pinamar por todo el país, viajando como si fueran nómadas. Bueno, y ahí llegó Mica, que también está dentro del equipo que viajó a San Juan. Vamos a hablar con Micaela entonces. Bueno, comentame cómo fueron tus resultados, cómo te sentiste en esa experiencia en San Juan. Animate a hablar, dale, si te animaste a hacer esas figuras imposibles. Dime, ¿cómo te fue? Más o menos me fue. ¿Qué puesto terminaste, te acordás? Es 37. ¿Y eran los que esperabas o esperabas un poquito más? Un poquito más, un poquito no más. Bueno, ¿cuál es el próximo objetivo entonces que tenés? ¿A qué apuntás ahora en lo que resta del año? Entrar al Nacional en el nivel próximo que voy a ir. Bueno, entonces, bueno, vale, para repasar, entonces, tres chicas viajaron al Nacional de San Juan, las tres, en definitiva, obtuvieron buenos resultados, algunas esperaban un poquito más, pero lo importante es que Pinamar está compitiendo en todo el país. No, eso es lo súper importante. Nosotros es el segundo año que estamos federados y ya con este año que entren 11 al Nacional, para nosotros es un logro en equipo que es lo que más tratamos de valorar, de inculcar a las chicas. ¡Gracias!